La sierra se supone que debe ser la zona más fresca, más húmeda, donde más agua pudo haber llegado, pues no lo fue así. Entonces, por una circunstancia o por otra, hay incendios. Ya empezamos, normalmente empiezan en febrero, estamos hablando de octubre, cuatro meses antes. Entonces, eso sería muy grave. Creo que debe de prepararse medidas de contingencia con tiempo. Hay equipos sofisticados, el Estado no los tiene, pero los puede conseguir a nivel nacional, hay, existen, tenerlos aquí a tiempo, porque va a ser grave, de gran calamidad. ¿Las dependencias involucradas ya estarían tomando cartas en la febrero? Bueno, yo he platicado con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado ingeniero Jesús Otto Rodríguez. En ese sentido, él está muy preocupado, porque aparte él es técnico de una unidad forestal, de ahí viene, que aglutina 27 ejidos y todos son forestales. Y principalmente ellos van a vivir este problema. Entonces, el señor gobernador, creo que tiene la relación suficiente. Hay otros estados, como el Estado de México, que tienen esos equipos, que son de alta tecnología, y bueno, que estén listos, porque sí va a haber mucho incendio. Y eso, con toda la crisis que tenemos, va a acabar con muchas, con miles de hectáreas del bosque.